¡Y así comienza! ¡Buenas noches, Guatemala entera y América! ¡Y bienvenidos a Copacé! Arrancamos una noche muy divertida, muy alegre, mucha palma, equipo amarillo, equipo naranja. Soy daltónico, bueno, soy daltónico, soy daltónico y equipo verde, ya, para que se equilibren, ok, verde amarillo, no sé. ¡Párenme la música! Porque hoy es jueves de Jefe Supremo, señores, así como lo escuchan en el momento. No, en Musa, no estaban esperando, pero que tal vez, unos que otros sí, lo puede traer con prensa. Pero déjenme decirles, chicos, que si en los últimos jueves creían que lo habían visto todos, que se habían asustado, que habían gritado, hoy, no hay que traerles ningún bicho, insecto, animal o bestia, para que tengan el peor, el peor, la peor noche de sus días, porque prepárense. ¡Párense! Más adelante, más adelante, pero ahora voy a saludar a mi gran amigo desde el palco de combate, el señor La Voz. Señor Eduardo Andrade, buenas noches. Buenas noches, estamos listos para arrancar mientras le duren la felicidad a nuestros combatientes. Claro que sí. ¿Qué se viene? Nos vamos con la primera competencia de esta noche, sube y baja. Sube y baja, bien, esa ya sabes cuál es. Vamos a jugar al goloso. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya hice, ahí fue. ¡Ja, ja! Vamos a jugar al goloso. Se viene, sube y baja. Vamos a arrancar, señores, cuando el programa en vivo para todos, 8 y 4 de la noche, desde el estudio de combate. Arrancan a la cuenta de... 3, 2, 1. ¡Combate! ¡Y así! Arrancan en ese enfrentamiento. Ahí las tenemos. Narancan y atules, enfrentados, pecho, tierra, lleva la ventaja el equipo naranja. ¡Con todo! ¡Papi, papi! El papi, 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 cómo se desliza, porque si no el mismo se pone bravo consigo. Ahí estamos, vamos, vamos, arrastrándose la ratonera, parece que se podrían encontrar en cualquier momento. Con Edgar logrará, ¡ay, justo en la entrada! Fue limpio, fue limpio. ¡Cascaso, casaso, casaso! Están descansando. Vamos, chicos, ahí vienen de un lado. Vamos, 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 mantiene la ventaja el equipo naranja. ¡Qué locura! ¡Cuéntame de dónde nos estás viendo! ¡Escríbeme a través de Eduandrade Jota! ¡Te estoy leyendo en la última foto! En la última foto, por interno, no, porque no alcanzo a leer. ¡Toma la campana! ¡Naranja! Y ahí va por la siguiente campana. ¡Sí, señor! ¡Qué cansado de verdad subir las cuerdas y volver a bajar! ¡Vamos, vamos, papi! La tercera cuerda. Y las chicas también van a tener que hacer ese mismo ejercicio que verdaderamente es agotador. Ahí lo vemos, camparazo, camparazo, se lanza, ojo, con lanzarse y lesionarse. ¡Uy, uy, uy! Los brazos están cansados, los papi brazos. Están cansados y parece que... Último camparazo, señor papi. Edgar lo va a alcanzar. ¡No! Y arranca el naranja. Es el turno nada más y nada menos que... ¡Múltimo camparazo, el azul, sale azul! ¡Uy, uy, uy! De la cumpleañera, no, sí. Muy bien. ¿Quién es? No, es azul que viene por aquí. Vamos, azul, volando, 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 volando. Vamos a ver la distancia que tiene. La vamos a comparar en la ratonera. ¿Podría llegar a salir? Sí, parece que lo va a hacer. Y justo en la puerta se encuentra el señor Limón en la entrada. Ahí lo tenemos. Le dicen, ¡corre, corre, que vos puedes! No, 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 eso es impresionante. Está cansado. Ahí está, azul. Impresionante este sistema telepático de comunicación que hemos desarrollado aquí en combate. Señor, la voz está subiendo. Va a dar ese camparazo. Ahí tocó la primera campana. Viene a ser el segundo. ¡Qué fuerza! Con la técnica de las piernas enredando, podría cambiar la situación. Ahora el señor Limón. Mira cómo lo sube. Segundo camparazo. Camparazo va hacia el tercero. Preparados los siguientes en esta competencia. Recordemos que serán seis, seis combatientes que se van a enfrentar este sube y baja. Ahí. Y avanzan, tercer campanazo. Desde el campanazo azul. Ahí va por el cuarto, va por el cuarto. Y desde Gualanza Capa, saludos a Márgara. Y a la gracias. Un beso para ti. Y también desde San Marcos a Pablo. Un abrazo para todos los que nos están escribiendo a través de Etua. Se empieza a acercar, a cortar la distancia entre ambos combatientes. Ahora se puso buena esta situación. ¿Quién viene? Nada más. El señor Ángel, Ángel, Ángel. Y se va a encontrar con Grecia. ¡Pum! Se topan. Pasan de un lado para el otro. Increíble. Me encanta cómo estos chicos hoy están jugando limpiamente. Impresionante el trabajo que hacen Grecia. Resilio lleva una ligera, pero ventaja al fin. Se vuelven a chocar. Hoy está bajando. Y ahora las cuerdas, las sogas, serán las que definan. ¿Cómo avanza? ¿Cómo lo ven? En el aire, señor Lavo. Ahí va rápidamente. Grecia toca el primer campanazo. Lo tocó Ángel antes. Baja. Va por la segunda campana. Grecia. El señor Ángel también. Ahí viene, ahí viene. Va subiendo Ángel. Segundo campanazo. Ahí estamos. Segundo va hacia el tercer. Segundo Grecia. ¡Ay! ¿Qué es esto que estaba viendo? Logró la ventaja. Se le está complicando. El tercer campanazo azul. Complicando al equipo naranja. Y es que es verdad, subir las sogas es bastante agotador. Vimos un azul subiéndola muy bien. Ahora va por el cuarto campanazo. ¡Cuarto campanazo azul! ¡Ay! ¡Arranca! Le dicen, vamos. Vamos, poder. Vamos, Grecia, que tú puedes. Cada una con su técnica. Las chicas están teniendo un rendimiento increíble. Porque es fácil criticar, pero póngase usted en casa a subir. Esta cuerda es difícil, pero ahora llegó el terror de todos y de todas. ¡Norma viene corriendo! ¿Cómo pasa el campanazo? Se le quedaron los dedos enredados, pero ya está llegando el siguiente. Nada más y nada menos que Martín tendrá que acortar la distancia. Va a un trote tranquila. Norma dice, no me voy a complicar, no me voy a complicar. Estarán las sogas esta situación. Pero mira con qué técnica, qué habilidad con la que está subiendo la cuerda. Parece una chica del equipo especial de la policía. ¡Ay, ay, ay! Con qué rapidez lo hace. Impresionante rendimiento femenino que vemos hoy. Segundo campanazo azul. Se va para arriba, para arriba, para arriba. Martín, Martín, Martín. ¡Firé el campanazo naranja! También un beso para ti. Segundo campanazo naranja y azul. Y Mónica Chacón, López, que nos está viendo desde Ecuador. Un beso para ti. Se va a encontrar. No. No se ha dejado alcanzar Norma. Impresionante. Al mismo ritmo, con la misma fuerza y velocidad. Toca el cuarto campanazo azul. Y arranca el siguiente azul. ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy no. Prepares, porque va a haber un verdadero remesón en este programa. Lágrimas. Habrá cambios. Muchas sorpresas. Al cuarto campanazo muy agotado. Lo va a tocar. Prepares el que va a salir. Toca el campanazo naranja. Cuarto. Y llegó Yurka. Ingresa a la ratonera. Se le complica. Ella es muy alta y por eso, pues, obviamente tiene que arrasarse de un lado para el otro. La gata, ¿eh? Señor Yuskirio, que está sonando por ahí. Y llega. Miren qué pelo que tiene. Parece sacada de la misma isla de la mujer maravilla. Stephanie. Espectacular. Miren esas medias también de abeja maya que se ha puesto hoy. Toda la moda para hacer ejercicio. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Corriendo, 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 corriendo. Stephanie. A demostrar de qué está secha. Será que viene por ahí. Viene por Stephanie. O viene por Norma, por Yurka. El jefe supremo. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahí va. Al segundo. Segundo campanazo. El equipo azul primero. Stephanie subió impresionantemente. Ahí va para el segundo. ¡Ey! Casi se le fue el caballo. Yurka por el tercero. Yurka por el tercero. Y es que le dicen, sube, sube. Pero claro, una cosa es que te lo brinden, otra cosa es estar subiendo. Se le complica ahí. Se le dificulta. Tienen algunos guantes, otros no. El segundo campanazo para el equipo naranja. Y tercero para el equipo azul. Dicen, vamos, tú puedes. Respira. Respira. Que puedes hacerlo. Muy bien. Ahí va porque se ha manejado la misma distancia. Hasta el momento no logran acortarla. Estarán en los últimos, chicos. En los últimos combatientes. Se verá lo que puede suceder. El remate es fundamental. Es importantísimo. El sexto le dicen, ya puedes. ¿Qué pasó? Se quedó. Se quedó. Yurka se quedó. No logra subir. Tocará. ¡Ay, no! No llegó. Este es el momento del equipo naranja. Tocó y se empata la situación. No le estresé. No le estresé. Vos dejala, dejala ella. Dejala. A ver, a ver, respira vos. Si vos, yo te doy una empanada. Vos tranquila. Vos dejala. No, vos también. Vos podés. Si yo puedo, vos podés. Todos podemos. Ahí está. Me encantan esos consejos de cariñosito que le da azul. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Están respirando. Está aguardándose. Y ahora, ahora, no puede. Tiene los brazos quemados. Tienen dolor en las manos. No hay técnica que las haga llegar hasta arriba. Pero ya Niurka está allá para que vean que ser combatiente no es... ¡Voy! Volvió a caer. ¡Ay, ay, 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 ay! Mientras tanto... ¿Te vas a hacer este masaje? ¿Qué todo me enseñó? A mí Maradona, yo le hacía este masaje a Maradona. Ahí estamos, vamos. Vamos a respirar. ¡Ah, no, no! Ahí están. Todos gritan por ahí. No escuchan nada. Ella ve en 3D. Vamos. Le dice... ¡Ah! Le están dando técnicas. Le están dando técnicas. Le dice... Se pueden quitar la mascarilla a las chicas para subir. Sí, sí. Pero es que lo que les falta... El aire... Para que puedan respirar. No les falta aire. Si no es la fuerza. Los brazos los tienen quemados. Ahí es donde viene. Ahí va. Empezó a subir. Por eso se puso las medias. Los polines de la abeja maya para ver si la hace volar. Ahí estamos. Vamos, cóntale, vale. Mira, lo que pasa es que tú te estás complicando acá la situación. Yo te voy a decir que tú tienes que subir bien. Ahí. El capitán le da los consejos. Todos están apoyando a las chicas. ¡Ah! Mira. También esa técnica. Impresionante, ¿ah? Ella le enseñó. Era la doble de la Mujer Maravilla, Cintia. Vamos. Ahí va. Arriba. Arriba. Empezaron a subir con la técnica del enredo de pie en la cuerda. Me parece que si siguen así, ahí va a tocar un poquito más. ¡Un poquito más, Niurka! Un poquito, un poquito, azul o naranja. ¡Un poquito y no! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! Y tocó el equipo naranja. La cuarta campana. Yacen en la colchoneta ambas chicas. Una viéndola tocado, otra se ha verlo tocado. Viene Jenny Pataki, la cumpleañera del día de hoy. ¡Qué mejor regalo que este remate! Vamos a ver, por favor. No se ha lastimado en la caída. Eso también es muy importante, pero es agotador. Suele pasar. Ya subió tres. Esta cuarta tendría complicado. Recordemos que hasta hace una semana en la liana ya tenía complicaciones. Y hoy nos ha demostrado el gran rendimiento que tiene Niurka. Pero es que se tiene que comprender. A veces es muy complejo, mucho entrenamiento. Y es un proceso de a poquito. Ella ha dado lo mejor. Hoy creo que tal vez se le complica un poco. Ahí está subiendo Jenny. Va a su ritmo. Lo está haciendo a su tiempo. Pero aún así Niurka no se quiere rendir. Dice, ¿por qué? ¿Por qué me duelen los manos? ¿Por qué me duelen los brazos? Ustedes ande un poquito. Tal vez sin la primera apretada un poquito más. Se hubiera ahorrado porque ella ya ha subido tres veces. Casi subir cinco. Este es el campanazo Naranca. Ay, 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 ay. Ya estamos a nada. A nada, a nada. Y este es el campanazo. Si lo consigue Jenny va a acercarse. Y esta prueba tiene color. ¡Nanananananana! ¡Naranca! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Es demasiado frustrante, la subí tres veces a la hora de estirar, quedaba muy lejos la campana, traté, y bueno, aquí está el resultado, pero bueno, la otra va a ser. Bueno, yo creo que lo importante aquí también es todo el esfuerzo que estás haciendo, se te han complicado, las pruebas de brazos se te complican, tú eres más futbolista, obviamente, tienes la fortaleza en las piernas, pero creo que el haberlo intentado y no rendirse, a pesar de las caídas que te digo, personas, yo siento que en la primera caída sí, ya hasta miedo le agarraba la caída, y tú no te rendiste, tú seguiste, eso demuestra lo que es ser una gran combatiente. Esto es así, es con prácticas, caídas, no es nada fácil. Y esto se lo digo porque a veces los fanáticos dicen, ¡ah, no! Pero, chicos, en verdad, pónganse los zapatos de cualquiera de ellos, de los raspones, de los golpes azules o naranjas. Vemos hoy un Stephanie que celebra y que llora de la emoción por haberlo logrado, raspones en las piernas que tiene Grecia, en fin. Esto es combate, es duro, es difícil, y cada uno de ellos tiene a veces que enfrentarse a sus peores miedos. Y lo hacen con su camiseta, lo hacen por ustedes, los fanáticos. Nos vamos a una pausa, pero no se despeguen, porque ya volvemos con más de los número uno de la noche de América.